Hoy felicito a la empresa privada de Puerto Rico, al gobierno por fomentar el crecimiento de la empresa privada, porque hoy en el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, un respetado estudio a nivel internacional, ellos hoy dicen que Puerto Rico mejoró de la posición número 41 a la posición 45, así que aplauso, please, para nuestro país. De la 41 a la 35, mejoramos. De la 41 a la 35, estábamos en la 43, llegamos a la 45, ya bajamos a la 35, así que está mejorando. Hay dos formas de ver esto, o que estamos mejorando o que nosotros están empeorando, pero yo quiero verlo como que estamos mejorando nosotros. Gracias. 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 Gracias.